Este resumen de los juegos Metro contiene spoilers, por supuesto. Dos francotiradores de la línea roja aprovechan el manto de la oscuridad para llevar a cabo su misión, la cual consiste en infiltrarse y eliminar a los fascistas apostados en la superficie entre la estación Agujero y la estación Negra. Poco a poco el invierno se va despidiendo de la capital y han comenzado los deshielos, lo que ha dejado sumergida a toda una sección que visitamos en Metro 2033. En medio de esta misión y bajo el rugido de la tormenta radioactiva que arrece sobre Moscú, uno de los francotiradores escucha una historia. ¿Codoro? ¿Cuándo? ¡Aquí que nuestro piso se les puso ni siquiera a su espionado en la cárclolla? ¿Ca a los piso? ¡Vamos, baranos! Siempre donde se dice que los brazos no tienen todos los humanos. No hay tampoco de los piso de los piscos. ¿A dónde de ellos darnosla? Nosotros se les puso como chistes y asombrados. Y ellos también se rannan por el Kato para la noticia. ¿Por qué de ellos se dan que en los piso de los piso? ¡Todo y a a la gente, que hay una calle! ¡Hé, gracias! ¡Ahora te gustó! Esa fue la versión oficial del incidente Lo que la gente no sabe es que no se trató de un batallón el que fue el rescate De hecho los protagonistas del escape fueron un comando de la orden y un miembro de la línea roja Dos rivales que se volvieron insospechados amigos Dos mosqueteros que no solo lograron llegar a las catacumbas Sino que también sobrevivir a ese túnel infestado de bichos araña Pero para llegar a su objetivo, la estación del teatro Deben ahora cruzar a través de la superficie Hemos emergido a la superficie cerca de la estación del teatro Y este lugar parece ser el escondite de algún stalker ¿A dónde fueron los stalkers? ¡Tá! ¡Cierto, no hay filtros! ¡No, nada más, en nuestro lugar, no te preocupes! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Aquí todos los stalkers son amigos! ¡Suscríbete! 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 Miren el tamaño y fuerza de esa tormenta, pero no se engañen, es altamente tóxica. Pavel comenta que puede sentir el ardor en su piel a través de los guantes. Desde que los habitantes de Moscú terminaron en el metro, Artyom solo ha subido a la superficie unas pocas veces. La radiación de fondo es tan intensa aquí que si te aventuras frecuentemente a la superficie, terminarás gravemente enfermo. Aquí arriba deben estar constantemente alerta. La contaminación suele ser dispareja. Hay zonas calientes donde podríamos absorber una tremenda dosis de radiación en solo unos minutos, mientras que en otras áreas incluso sería posible vivir, si no fuera por los mutantes, claro. La melancolía, oscuridad y soledad de estas ruinas también podría llegar a matarnos de otras formas. El ojo no puede distinguir entre puntos calientes y zonas seguras. Debemos usar el contador Geiger, tampoco podemos olvidar la máscara de respiración. No se puede subir sin ella. No se puede subir sin ella. Si quieres, te enviamos el contador, solo rápido. Aún no se puede necesitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, me ha vuelto! ¡Gracias, voy a ir más caliente! Aquí dicen que no solo mutantes vanas. Claro que el real comandante no crea en la otra parte, pero... ... no, 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 no. Lo imperativo en este nivel es encontrar filtros, es muy fácil quedarse sin aire en esta zona. Vamos a seleccionar el espacio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues, en cuanto a poder de fuego tenemos la Chambler, que pudimos recuperar cuando estuvimos prisioneros en Chekovskaya. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuch, пронесло! ¡Artem, смотри, чтоб дальше без таких фокусов! Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. ¡Pошли! Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Поживей, можно? Финты кончаются. Давай к аварийному люку. Попробуй открыть, я прикрою. Погоди. una maravillosa vista del área en la que estamos. Alcanzamos a ver el tímido sol colándose entre las nubes radioactivas que cubren la ciudad, y eso que vemos es lo que queda del famoso teatro Bolchoy. La humanidad solía reinar sobre la tierra, pero el día de hoy, pese a que Artyom aún recuerda el día de verano que visitó los jardines botánicos junto a su madre, le resulta difícil convencerse de que él solía vivir en la superficie, en uno de esos altos edificios, y que podía mirar el cielo cada día. Hoy el metro es el hogar de los humanos, pero aún extrañan el mundo que perdieron. Stalker-1 le dijo, que fue el río de la maravillosa de Moscú. Bueno, la familia después de la vacuna. Yo nunca he estado en el mar, ni en el mar 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 ni en suerte Especialmente... ¡Cierto! ¿Tú también lo vieron? ¡Artema! ¿Qué fue eso? ¡Los están! ¡Los están! ¡Los están! ¡Los están! ¡Qué pasa si lo estás pagando! ¡Qué pasa si lo que te quedas! ¡No hay combustible! ¡Doma Dedoma! ¡Borg-" ¡Bor-767-536! ¡Lo que vayas para vos! ¡Frasen! ¡Le damos el lugar! ¡No! ¡No! ¡Hay una discapacidad! ¿Qué hora es lo que nos da? ¡Electronica! ¡Espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a perdido! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que monstruoso engendro anda por ahí Escuchen esas pisadas I'm there! I'm here! I'm here! I'm here! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En la tienda de armas local podemos comprar una novedad. Se trata de la A-Shot, una robusta y simple arma producida en masa en el metro. Dispara un tiro de escopeta y debe ser recargada. Pese a eso tiene el poder de barrer un pasillo angosto, hayan ahí mutantes o humanos. Ideal para usar en espacios muy cerrados. Es un arma barata y muy común, tanto así que en lugar de gastar nuestros cartuchos es mejor esperar a encontrarle en algún enemigo abatido, si es que no la hemos obtenido ya en niveles anteriores. El famoso teatro Bolchoi se encuentra justo sobre esta estación. Hay rumores sobre pasadizos subterráneos gracias a los cuales actores y otros artistas pudieron salvarse del día del juicio final. Fundaron un nuevo Bolchoi, abajo en la estación. Entre telones del teatro viajan como historias por toda la red de metro, y la gente ansía visitarlo al menos una vez en la vida. Y si consideramos que el mundo habitable termina donde terminan las estaciones de metro, podríamos decir que el nuevo Bolchoi es conocido en todo el mundo. Algunos dicen que aquí se preserva la tradición de su gran predecesor, que el mundo seguirá girando mientras el Bolchoi realice presentaciones. Artyom, como todo habitante del metro, soñaba con visitarlo, y por fin tiene su oportunidad. Artyom, ya sabes, вроде идти уже надо, pero... Давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Прошу, две фирменных, специально для вас из старого запаса. О, это дело! Давай, Artyom, встрогнем. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще, хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, не по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию, дескать, и плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Artyom. Так вот, ну да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну и что, порядок зато. У всех еды одинаковая, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. А еще по одной. Ну, за равенство. Давай, Artyom. Ах, о чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. Жен, в это и верю. Сдохнем мы в метро беспорядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красный мы по-моему. Так что давай. За порядок. Давай, Артем, давай. До дна, до дна. Ну вот и хорошо. Не серчай, Артем. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетер, сейчас по чужую сторону баррикады. Бойцы, оформите товарища. Есть товарищ майор. Слушаюсь. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе? На дурацкую присказку о мушкетерах? Ничего. Мы еще поквитаемся. Интересно. Почему Павел заманил меня в ловушку? Пошел. Отставить. Это у нас так. Перегибы на местах. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить. И ты теперь под арестом. Но, с другой стороны, все может обернуться. Очень для тебя хорошо. Здравия желаю. Здравия желаю. Вольно. Ежежизнь бьет ключом. Так точно. Товарищ Москвин проводит смотр. Опа. Сам генсек. Товарищ Корбу тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как все закрутилось. Слушай, Артем. Ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнеть. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Муж-пятеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из Ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер. Кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Коммунисты. Кроме счастья и господинания. Слегшие земли. Нет других заданий. Кроме мира вошел в мир. Мы знаем, только коммунист сможет спасить человечество. Только он сплатит выше. Ужасный янодор в войне, которую развязали империалисты. И Месро, сила бы при коммунисте уже сейчас. Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Раа. Рад. Я думал, вы пропали. Смертью храброй. Смертью храброй. Смертью храброй. Смертью храброй. Смертью храброй. a tener el apodo de Traidor001 por haber entregado a su padre. En la cultura popular de hoy, en países ex-soviéticos, Pavel Morozov es como le dicen a los soplones, traidores y gente que actúa a espaldas de quienes confían en ellos. Así que, ahora que hemos aprendido ese pequeño detalle externo al juego, volvemos a Metro Last Light. ¿Recuerdan aquel miembro de la orden del que hablaban al principio, llamado Lietnitsky? ¿Aquel que había desaparecido junto a algún tipo de arma biológica de los almacenes DD6? Bueno, aquí lo tenemos. Resultó ser un agente encubierto que trabaja para el general Corbuth y tiene rango de teniente en la línea roja. Se piensa que ya estaba infiltrado en la orden de los espartanos mucho antes de los sucesos de Metro 2033. Bueno, pues, bueno, estoy feliz de conocerte, señor Artyom. Creo que tenemos que proponerse a los demás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Seslav Korbut es el líder de la inteligencia de la Línea Roja! Y gracias al suero de la verdad, conoce la historia completa de Artyom Y por alguna razón tiene interés en capturar vivo al pequeño oscuro El suero también tuvo un efecto inesperado, pues le permitió a Artyom recuperar recuerdos reprimidos Nuestro personaje solo recordaba hasta el ataque de los vigilantes Pero su cerebro narcotizado poco a poco empieza a completar la escena Fue un oscuro quien salvó al pequeño Artyom cuando éste obstinadamente quiso volver a los jardines botánicos ¡Gracias! 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 El muchacho que nos ayudó a escapar es Lenia Diminutivo de Leonid Es hijo del despiadado secretario general Maxim Moskvin Si bien Artyom le debe la vida a Leonid Este solo hace una aparición discreta en el juego En contraste a su importancia en la novela Metro 2034 El asunto es que ahora sabemos que la misión de Pavel lo lleva hacia la estación Venecia Artyom no solo busca vengarse de la traición de Morosov También a través de la información que éste porta Quiere dar con el paradero del pequeño oscuro Quiere dar con eluste de la charla ¿Qué adiós? ¡Gracias! Ah, això es un acuerdo Yo todas como un líder de la organización ¿Qué adiós? ¿Qué adiós? En maintienzanos ¡Gracias! ¡Gracias! Y PoliS Y Ganzo Y la shit ¡Y la gente ya! ¡Real les cifes que nosotros ya no le decían! Sabas que no incluye una dotación ¡Gracias!" ¡Gracias! No, 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 no. Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его безвременной кончины, кинзек, вы. Теперь я снова даю совет, и лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Тщеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровищи, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Козел. Допрыгаешься еще? Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления и не встретят сопротивление. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы! На вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала, поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, датчик генерал. Ну, удачи, Орлы. Служу красной линией! Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о Черном у Павла. Теперь он моя цель. Субтитры делал DimaTorzok 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 Летеха разведку послал, те вернулись, на той стороне тоже самое. Пока собрались наступать, фашисты забегали уже, зашумели. Видно, тоже смена прибыла. А на кого вообще думают? Там же народу было. Мы же месяцами там с фашистами бодались. Но куда там? Укрепление с обеих сторон непробиваемое просто. Вообще слухи дикие ходят. Дескать, один кто-то работал. Чуть ли не сам Черный обходчик. Мол, разозлил его кто-то. Открутил гайку с путей. Да бред полный. Ты-то сам что думаешь? Думаю, это или Ганзовский Командос, или спецназ Полиса. И крупный отряд, человек 30. Иначе хрен бы они смогли напасть одновременно с обеих сторон. Да как такой отряд прошел бы там незаметно? Хотя предатель там вроде был. Ловили его еще потом. Шпиона какого-то через кузню на фронт переправлял. Под дрезиной. Может, шпион это все разведал и навел потом. Но все равно, больно сложно получается. Ну, кто же теперь знает. Дело прошлое, вышлы же как-то. Посты стих пор утро или кстати. Давай, кей ты лучше по казарме пройдись. Да посмотри, чтобы и нас так не застали. Ладно, гляно. Все равно заняться нечем. Ренст conjunto. Ренст Priorян Затем Didn't spot Kanaтор hello. Ренст dress니 Ampu Toronto Euro. Верно moRано уже break. Время. Ренст 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 probablemente un mito urbano que data de antes de la guerra. Lamentablemente no tenemos más información sobre esto. Es hora de cambiar la lowlife por este Kalach con modificaciones. Tiene equipado un silenciador, lo que nos sigue dando la alternativa de jugar con sigilo, que es una opción ventajosa cuando jugamos en la máxima dificultad. ¿Tienes un silenciador? a la estación Venecia, aunque por poco nos topamos de frente con un grupo que viene a hacer cambio de guardia. ¿Acaso hay algún ser inteligente allá afuera que se roba provisiones de la estación? ¿Podría tratarse de un nuevo mutante que aprendió a vivir cerca de los lugares poblados para aprovechar una fuente de alimentos fáciles de obtener? Típico perímetro de defensa en las estaciones, ametralladora montada, barricada cada cierta cantidad de metros y extenuantes turnos rotativos de guardia. Nuestro personaje sabe muy bien de estas labores, en exposición, cuando no se trabajaba en las granjas de hongos, se debía hacer turnos de guardia en los accesos a la estación. De todas maneras, cualquier trabajo era mejor que limpiar los corrales de los cerdos o los pozos sépticos con los desechos de los habitantes. Artyom debe encontrar al pequeño oscuro, la orden exige que lo elimine, esa es su misión, matarlo, tal como asesinó a toda su especie. Artyom tiene prohibido reflexionar sobre eso, no tiene derecho a dudar, pero después de recuperar sus recuerdos perdidos con el suero de la verdad de Corbutt, Artyom ya no sabe si desea llevar a cabo esa orden. Al parecer nos estamos adentrando en la guarida de algo. Gatling en mano, nos encontramos con quien parece ser el que roba las provisiones de la estación de los rojos, nuestro viejo amigo Andrew el Herrero, que ya nos salvó el pellejo y nos ayudó en Metro 2033. Si, si te lo envió, no te vlip, chico. No, ничего, yo te puedo, por favor, te puedo ayudar. Hay un me en contacto, así que tu mensaje te envió en orden. Y te vamos a dar, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué en la traducción al español le llaman Catarina al vehículo. Su nombre real es Regina y como vemos es un carro para transportar gente, posiblemente refugiados, pues no lleva ningún tipo de armamento o defensas, con lo que sí cuenta es con montones de potentes luces que alejarán a cualquier bicho araña que se cruce en nuestro camino. Ahora, gracias a esta dresina ultra modificada creada por Andrew el Herrero, intentaremos dirigirnos a la estación Venecia para alcanzar al traidor de Pavel. Y luego, como nuestro amigo nos previno, visitaremos la iglesia en el pantano para contactar a otros guardias de la orden. Artyom se adentra en los túneles, lleno de esperanza de lograr su objetivo. En el próximo video resumen de Metro Last Light. Gracias. 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 Gracias.